El Cielo de la Pava Así es, está la Pava de ella Qué bonito El Cielo de Perú, señores Señores Déjame arrendar un poquito la lima Lo que viene es cegu Lo que viene es columna Lo que viene en serio. Lo que viene en serio. Lo que viene en serio. Lo que viene en serio.